Era niño mi jefa me dijo, quiero sentirme orgullosa de mi hijo, quiero que seas arquitecto o doctor, o quizá llegues a gobernador. Mi mente dijo que no, mi cuerpo dijo que no, mi sangre dijo que en él, pues yo nací para el rock and roll. A toda la raza chilanga de Houston les habla Alex Lora, gritante del Tri de México, para invitarlos a reunirnos con nosotros el 16 de junio en el Escapade de Houston. Toda la banda chilanga de Houston el 16 de junio al Escapade con el Tri de México a gritar, ¡Hemmy Ball Rock and Roll!